Está con nosotros aquí sentado, no tiene nada que ver con él bailando, pero estaba mirando detenidamente el doctor Sebastián Oni. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bueno, con el doctor, con él, con su papá, con sus colaboradores, hemos hablado mucho sobre el tema de la cirugía de cataratas. Sí, ¿no? Bueno, cómo se opera, hemos visto inclusive aquí videos y todo ese tipo de cosas. Pero yo me quería detener un poquito en la previa de la operación para que el doctor nos explique las incidencias que tiene por ahí la economía. Es decir, digamos, voy a pijotear un poquito en reducir o sacrificar calidad para reducir costos. ¿Esto a la larga trae consecuencias? Sí, la harto como todo. O a la corta, no sé. Como todas las cuestiones que tienen que ver con la calidad, tienen implicado consecuencias, como dijiste vos, en corto y mediano plazo, y también a largo plazo, con respecto a la calidad de los insumos que utilizamos durante la cirugía, ya sea desde el punto de vista de los aparatos y la tecnología, como de las prótesis o de las lentes intraculares que colocamos en el interior del ojo. Porque hay distinto tipo de lentes, por ejemplo. Absolutamente. Para que te dé una idea, la primera lente intracular fue desarrollada hace más de 30 años, y obviamente era de un material bastante primitivo, que en su momento era lo mejor que existía, pero la evolución ha sido permanente, no solamente con respecto al diseño, sino con respecto al material del que están hechas las lentes intraculares. Y hay muchísimas variantes y modelos, inclusive desde el punto de vista de dónde son fabricados, bajo qué normas de calidad. Y eso influye muchísimo, no solamente en la calidad y la cantidad de la visión que el paciente puede obtener, sino con respecto a las consecuencias o reacciones que puede tener en el interior del ojo del paciente. Es decir que, por ejemplo, habrá diferencia de precios entre estas que mencionaron a usted, doctor, que son antiguas o que no reúnen los requisitos que reúnen las modernas. Hay diferencia de precios, pero obviamente que es la duración y la efectividad del recurso está limitada. Sí, obviamente hay diferencias en cuanto al costo, y el costo uno lo tiene que trasladar al paciente, pero obviamente siempre, y esa es nuestra filosofía, no se puede negociar la calidad. La calidad no se negocia y el paciente por lo menos tiene que estar informado de todas las alternativas o opciones que existen o las posibilidades que tiene su ojo con respecto al tipo de lente intracular que vamos a colocar. ¿El material siempre es el mismo con distinta calidad o los materiales son distintos? No, los materiales son totalmente diferentes y dentro del mismo material también tienen diferentes características. Por ejemplo, la primera lente intracular que se desarrolló fue de polimetilmetacrilato, que es un acrílico duro, rígido, que no permite ninguna manipulación ni permite ser plegada para implantarla en el ojo. Después vieron la primera generación de lentes plegables que eran de silicona. Ya era una gran novedad porque permitían ser introducidas tras una incisión más pequeña, pero después se descubrió que la silicona generaba reacciones en el interior del ojo, aumentaba la incidencia de infecciones, aumentaba la incidencia de reacciones inflamatorias, que opacificaban con el paso del tiempo, se iba perdiendo calidad de visión, y eso fue optimizado con el desarrollo de otros materiales acrílicos, y dentro del acrílico hay diferentes también calidades o que pueden ser de diferentes características. Lo que pasa es que el paciente esto no lo sabe. Nosotros somos los responsables de informar al paciente todas las alternativas que existen, de por qué una y por qué no la otra, y el paciente después resuelve en función de sus posibilidades. Pero ustedes ahí en ONI, ¿qué utilizan? ¿Cuáles utilizan? Nosotros siempre utilizamos lentes de acrílico, o sea, la última generación de lentes intraoculares. Entonces, dentro del lente diáclico después hay un gran espectro que corrige diferentes defectos que el paciente puede tener. Pero es una prótesis que el paciente va a tener de por vida en el ojo. Lo que pasa es que como hemos conversado previamente, las lentes que nosotros denominamos premium, que son las lentes estas de última generación, que tienen los mejores materiales y que corrigen todos los defectos que el ojo del paciente previamente tiene, tampoco las puede poner alguien que no esté preparado para implantarlas. Son lentes que necesitan un estudio previo, una preparación durante el implante que no permite, no perdona errores, y un seguimiento posterior mucho más personalizado. Es decir que, le pregunto, la instalación de estas prótesis premium también requieren implementos o elementos técnicos adecuados a esa calidad. Exactamente. Tienen que tener las máquinas especiales para eso, los aparatos. Hay máquinas o aparatos específicos para realizar la cirugía y para poder poner la lente o implantarla en el ojo. Y a posteriori, obviamente, como le estamos ofreciendo al paciente lo mejor que existe en el mercado o en el mundo, merece o requiere un seguimiento posterior y cuidados posteriores que son mucho más detallados que con una lente convencional. ¿Ahora todo el mundo puede poner ese premium? ¿Puede ser para todos o hay pacientes que no lo toleran? La inmensa no, que no lo toleran ninguno. Al contrario, son mucho más toleradas que las no premium, digamos, que son de otros materiales. Y en general, todos los pacientes pueden ser implantados con la lente premium. No hay una limitación. ¿Y no tiene ninguna contraindicación, digamos, no tiene ningún... No, no, claro. ¿Hay un presente que puede llegar a no tolerar el paciente del mínimo? Al contrario. Al ir mejorando los materiales, fueron disminuyendo la incidencia de reacciones adversas o de efectos secundarios que el mismo material le generaba al paciente. Lo que pasa es que si yo veo en un paciente y me dice que tiene una catarata... O yo le digo que tiene una catarata y lo tengo que operar. Le explico que cuando le saco la catarata le pongo una lente intraocular que si no el paciente no puede ver. Y no le doy... Le digo que le voy a poner la lente plegable y no le doy detalles de qué lente le voy a poner. El paciente va, se opera, al otro día ve bien, desconoce que podría haberse puesto algo mejor. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes que mi obligación como médico es decirle o explicarle todas las opciones y qué es lo mejor para su ojo. De ahí que el paciente pueda o no pueda hacerlo es una cuestión que no tiene nada que ver con la práctica médica o con mi obligación como médico, sino que tiene que ver con las posibilidades de cada paciente. Lo que pasa es que no siempre se le dan todas las opciones. Yo pongo un ejemplo que es muy burdo. Si cualquier de ustedes va a comprar un auto, un vehículo, cualquier insumo, le tienen que ofrecer a ustedes todo lo que se pueden comprar, lo que hay como alternativa. Después que ustedes elijan una cosa o la otra en función... Sí, es una decisión personal. Es una decisión personal. Con respecto a algo tan delicado como es una lente intraocular que va en el interior del ojo, tenga ni idea que mide 6 milímetros de diámetro una lente intraocular y que la van a tener de por vida en su ojo, o sea, creo que no es negociable. Creo que no se le puede privar al paciente de tener la mejor calidad que existe en el mundo. La última pregunta es relacionada obviamente con cataratas, pero está orientada a saber si existe una época del año ideal para operarse. Hay algunas operaciones que te recomiendan, no en invierno, verano, por el sol. ¿Esta hay alguna época? No, con respecto a esto ninguna, la única limitación que en época estivales yo le planteo a los pacientes es que hasta que cicatriza la pequeña incisión de 2,2 milímetros que hacemos, no pueden meter la cabeza abajo del agua en la pileta, son 10 días aproximadamente. 10 días. O sea que, pero con respecto al calor, sol, etc., no hay ninguna limitación. No tiene nada que ver. O sea que en cualquier época del año es viable poderse realizar esta cirugía. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, 10 de la mañana.